Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las fuerzas federales detuvieron a 19 presuntos responsables de los atentados en contra de 5 tiendas de conveniencia de la cadena OXXO que se registraron, usted recuerda, el 19 de enero pasado en Hidalgo y en el Estado de México. 9 de estos sujetos fueron arrestados en Morelia, mientras que los 10 restantes fue en Huehuetoque, Estado de México. Además, esta última célula mantenía secuestrada a una persona que ya fue liberada. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que al momento de su captura llevaban una caja con libros y trípticos y propaganda del grupo delictivo de los Caballeros Templarios. Háganme el favor. Este grupo delictivo preparaba acciones similares a las que efectuó el pasado 19 de enero ahora en municipios de la entidad michoacana. Durante las diversas detenciones se aseguraron 8 armas largas, 7 armas cortas, 10 vehículos de distintos modelos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.